La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades abre inscripciones para la diplomatura en secretariado jurídico, cuyo dictado estará a cargo de la doctora Aurora Lencina. Las clases comenzarán el 3 de mayo, por inscripciones dirigirse al área de extensión de la facultad en Avenida Belgrano Sur 2180. La Escuela para la Innovación Educativa invita a los interesados al Foro Internacional Horizontes de la Educación en Nuestra América, con la presencia de Frei Beto y Atilio Borón. Se realizará el 10 de mayo en el Foro Provincial. Inscripciones y consultas en el sitio web de la escuela. Del 11 al 14 de mayo, la Facultad de Humanidades organiza el Seminario de Postgrado Nuevos Enfoques en la Historia de la Educación Argentina, dictado por el doctor Nicolás Arata. Este seminario está destinado a graduados y estudiantes avanzados de las carreras de Sociología, Historias, Ciencias de la Educación y Disciplinas Afines. Las inscripciones se realizan en el área de Ciencia y Técnica, en la sede de la Facultad. La Facultad de Agronomía anuncia el curso de posgrado Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera, destinado a egresados de las Ciencias Agrarias y Recursos Naturales. Se realizará en la sede de la Facultad del 16 al 20 de mayo. Por inscripciones, concurrir al área de Ciencia, Técnica y Postgrado de la Facultad, en sede central, Avenida Belgrano Sur, 1912. La Coordinación de Bienestar Estudiantil convoca a las inscripciones para becas UNCE en las siguientes categorías. Ayuda económica, mérito intelectual, residencia, movilidad y estímulo al deporte, destinadas a ingresantes y reinscriptos reconsiderados. Incripción hasta el 20 de mayo en las Oficinas de Bienestar Estudiantil. Agenda UNCE. Suma Educación para vos. Agenda UNCE. Suma Educación para vos.